Que tristeza de mi corazón, cuando todo está, yo daría la vida entera, por el amor que a mí me dejó. La vida entera, por el amor que a mí me dejó. La vida entera, por el amor que a mí me dejó. Pero déjame, déjame quererte. Pero déjame, déjame amarte. Pero déjame, déjame quererte. Pero déjame, déjame amarte.